Bueno, ahora les presento cómo falleció una niña identificada como Seriani Méndez, de dos años, en la ciudad de Moca, tras supuestamente ingerir un producto fertilizante. La niñita falleció días después de ingerir esta sustancia, que es usada para secar hierbas que se encontraban, de hecho, en el piso de la cocina de su casa. Están poniendo en los patios, y cuando yo voy, yo no la veo, y cuando yo voy, está ella, en la cocina de mañana, con el pote de la mano, se me desmayó con cosas de veneno. Entonces, ¿dónde estaba el pote de la mano? El pote estaba yo en la deuda, y se cayó el pote y ya lo puso la mano. Yo estaba en el trabajo, y me avisaron que ya ella había salido con la niña. Ay, ¿qué te dijo ella? ¿Cómo fue? Que ella había encontrado un veneno en el patio, y ella salió con ella desmayada. ¿Qué tipo de veneno era? Miramos todos. ¿Eh? Miramos todos. ¿Para qué sirve ese veneno? Para el que más llegó. Miren, es una desgracia. Yo pienso que cada día tenemos que vivir en espanto los que están criando niños, porque vemos muchas tragedias. Y este es un espejo para toda la sociedad, porque cada vez, así como nosotros vemos que tenemos muchos partos de muchas mujeres muy jóvenes, la maternidad está en manos de la inexperiencia al mismo tiempo. Entonces, tenemos que crear conciencia de todo el cuidado que necesita un niño, porque esa clase de distracciones, cuando ocurran, ya no tiene remedio, es una tristeza.